Toca y toca en esta parte del campo, el Bayern de Múnich. De nuevo Frank Ribery, otra vez formando pareja de baile con Navas. Rafinha, el cambio de juego de Rafinha para Jerome Boateng. Tiene la posibilidad de abrir para Joshua Kimmich. Vuelve a cambiar el juego para Ribery. Intente el centro Frank Ribery, cuidado ese balón, el remate. Y el segundo. El segundo del Bayern. El centro desde la izquierda de Frank Ribery. Perfecto y medido. Para el remate de Thiago Alcántara, que entró solo al segundo poste. Y acabó batiendo con un remate mordido y picado a David Soria. Sí, estaban demasiados minutos dominando el Bayern. Generando situaciones. La máscara la que había sacado anteriormente David Soria. Pero sí, el rumbo, las situaciones de peligro se estaban acumulando. Entonces, esta acción parece hasta incluso que la desvía nuevamente Scudero. Sí, la desvía nuevamente Scudero. Y eso hace que, bueno, un balón que podía ser fácil para David Soria en ese remate de cabeza. Porque en este caso Thiago no es de un gran rematador de cabeza. Pues bueno, se hace gol. Pues bueno, con la desgracia nuevamente de un desvío hacia tu propia portería. Pues fíjate, Ismael. Sí, es que Arras de Hierba estaba pendiente porque es verdad que remata bajo Thiago. Pero golpea de nuevo en Scudero. Segundo gol en propia puerta. Aunque aquí se lo dan a Thiago Alcántara. Don Bayern Múnich que pivotaba alrededor de la pelota. Ha dejado ese sello Guardiola. Así que... ¡Gracias!